Ey, ey yo, ey yo, ah Yeah, y se lo damos en 3, 2, 1 Te vas a quedar sin idea con esa cara tan fea Yo te saco de paseo, ye que le escone y te mea El jurado da réplica en la pelea Seguro que fueron el mismo árbitro de la España-Corea Ey, mano, no me digas tú que trama Si él votó por ti, que te quejas, ama Tiene al inverte jurado y un público que lo ama Pero talento no, y por eso no me ganas Talento no, y por eso no me ganas Talento no, está claro camarada Que pongan a 3 peruanos, amigo Así se puede equilibrar un poquito el partido Pongo el partido humano, me aterriza Que tú no me ganas menos 4 dentro de tu improvisa Que pongan 3 peruanos, que cague de la risa Pues que te traiga 3, que los 3 se dan la paliza No, a los 3 le hago el vacío Que tenga el Jay también y choque y me hago un trío Si puedo con los 3 yo solo, nene Solo sostiene la bandera cuando le conviene Dime, hermano, ¿qué pasó? Hijo de puta, mire a quién le pidió Hayáis a choque y necros a los que ya se enfrentó Y todo España sabe cómo es que eso terminó Te lo explico, colega, echan la reacción de veras No ganaron el mundial en su casa, enhorabuena Bro, dos fechas fuera de casa y las dos a la primera La primera, pero con mis zapatos Rapea bien, no rapees como novato Que estás perdiendo conmigo hace rato Estás dejando a tu compañero sin campeonato Sin campeonato, mejor pienso Ey, mira, yo lo destruyo, es un campullo Yo dejo a Chuty sin campeonato Y tú estás dejando a Perú sin orgullo Sin orgullo, sin orgullo Pero el año pasado ya le he regalado uno Chao Huescone, que necros te ganó Voy a decirle a tu mamá que papá ya llegó Mamá, te voy a decir Tengo un papá de otro país Oye, mamá, te lo pregunto raro Pero papá es de una tribu pigmea Si no, porque están enano ¿Por qué están enano? No es mi culpa que esa puta tenga gusto raro Mamá, tengo padre de otro país Obvio que tu madre no te va a decir que sí Yo, mira, yo tengo a toda la gente aquí Elevando las manos de Goku Yo sí tengo al king Tú eres estigma en el free El verdadero estigma ese vive en mi país Así que por favor, tú solo desilusionas Viene la batalla y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? De verdad, lo hago camarada Yo soy como de toque No cacho la mirada Así que por favor, pase embajada El estigma vive en Chile Tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile importante Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañantes No existe nadie más Volví, volví para quedar Tres, dos, uno, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta En contra de todo lo hijo puta Que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedo el último Y a este le sobran huevos Así que por favor Yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la bandera chilena Me cojo este hijo de puta Bendiciones para el teorema Y se lo damos en Tres, dos, uno Ya vieron el beso de lloro Cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor Que te has escrito Habla del teorema Recordando a tu amigo No hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Esos son amigos de verdad Yo tengo para bajar Y para alejar de más No hables de la FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y nueve más Yo te pregunto ¿Dónde vas? Papá Con esta ya te vas a relajar Perdón Yo soy asesino En este crimen Dejamos la evidencia Es Kayser con su rime ¡No! ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras Te haré un homenaje Hermano ¿Sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno No pudo clasificar ¡No! Solo te pónete riendo Que llegue lo que quieras Pues si quieres Yo lo entreno Yo soy más bueno Traima a ese hijo de puta Yo le gano en tu terreno Hermano Porque se escriba Estigma es un barco Que domina la deriva Los escenarios Ya no son cosas tachidas Hijo de puta La plaza en día Sigue viva ¡Para! ¡Para un poco! ¡Enern! Batallón ¡Luido! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco!